Conforme iba avanzando la gente tapizaba el camino con sus mantos y cuando ya estaba cerca la bajada del monte de los olivos la multitud de discípulos entusiasmados se pusieron a alabar a Dios con gritos por todos los prodigios que habían visto diciendo Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor Paz en el cielo, gloria en las alturas Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron Maestro, repete los discípulos Les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras Palabra del Señor Canto de Dios, cantaré Señor Canto de Dios, de directo a siempre Maravilloso, maravilloso Digo de todos Canto de Dios, cantaré Señor Canto de Dios, de directo a siempre Maravilloso, maravilloso Digo de todos Canto de Dios, cantaré Señor Canto de Dios, de directo a siempre Maravilloso, maravilloso Digo de todos Canto de Dios, de directo a siempre